Este es el sonido de mi tierra, reggaeton De que se la dijo, hasta abajo, vamos que esto suena, con el bajo Métene bien duro, sin relajo, vamos de hierrasca, con el mango El barrio aquí no va a parar, no, el barrio aquí no va a parar, no, el barrio aquí no va a parar, no Se escucha esto y dice no Tomas que pesan en la mesa, con los patas del barrio y varias cervezas Haciendo que el subtón y que esté dentro de la cabeza Es otra cosa, otro flow, otra cosa, tú sabes que la vida no es colorosa Ven a mí y goza, el tiempo que te destroza, por dentro todas las nenas tan gustosas, tan platosas No seas aserosa niña con esta prosa, los comentarios me dicen que tú eres una tramposa No te pongas nerviosa, no creo en estas cosas, date bien tranquila, tú no vas a ser mi esposa No tengo tanto foro como la de Vargas Llosa, pero después del tomo fácil te llevo a mi choza Tú sabes que en la cama la vida es más sabrosa, y vas a dar más gracias que en la cama Mercedes Sosa Estás en el fondo, sé que no eres bandidosa, yo sé que esta noche se te fue lo caprichosa Híjense la disco, hasta abajo, vamos que esto suena, con el bajo Vetele bien duro, sin relajo, vamos dije rasga, con el mango Híjense la disco, hasta abajo, vamos que esto suena, con el bajo 'veetele bien duro, sin relajo, vamos dije rasga, con el mango A casa en la disco, va tomando pico, lindas en el par y me quiere dar un mordisco Dale que está buena, sigo y te menea, ya acabamos después de tomarnos un par de chelas Sigo en el acto, vamos a ir un pacto, si tú sigues meneando yo sigo provocando Dale que está buena, sigo y te menea, ya acabamos después de tomarnos un par de chelas Mera, mi morena nera, me enloquece como mueve toda tu cadera En la disco baila, se le va a tu manera, date con que sea y a la hora que tú quieras En la disco, va a ser besada hasta la una, después de la una, todos bailan las anunas Con mi propia ropa, todos bailan y sudan, es el reggaetón de todo música pura Muchacha mueve tus caderas, me enloqueces como lo bailas a tu manera Es el reggaetón que rompe fronteras, así que mami baila hasta donde quieras Muchacha mueve tus caderas, me enloqueces como lo bailas a tu manera Es el reggaetón que rompe fronteras, así que mami baila hasta donde quieras Chíquese la disco, hasta abajo, vamos que esto suena con el bajo Yo lo sé, TNT, es otro nivel Mezclando el sonido de mi tierra y haciendo enlaces No me haces lo que empezó la clase Los TNT, otro nivel Dice ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!